Hola amigos, yo soy Grecia y estás en Chicas Suculentas. El día de hoy quiero enseñarte a propagar por hojas y mostrarte cómo lo hago. Tenemos aquí dos Graptopetalums, estas lindas plantitas. Se caracterizan por tener hojas de color morado y son muy fáciles de reproducir. Aquí les muestro que está brotando un bebé desde el tallo y vamos a reproducirla por hojas. Como pueden observar ya tiene muchas hojas que están debajo y que se están empezando a secar. Lo ideal es que antes de que suceda eso, que se sequen las hojas, debemos ya retirarlas para poder empezar a propagarlas. Las hojas de arriba es recomendable no propagar porque son las hojas más jóvenes, son las hojas más bebés. Y sin embargo las de abajo, estas de aquí, sí, ya que tienen más tiempo y es muy fácil esperar que la mayoría de ellos se reproduzcan o se obtenga una nueva planta. Esta es mi otra Graptopetalum y esta también está morada porque ha estado expuesta al sol. Cuando no se expone al sol a esta plantita, el color generalmente que va a adoptar es de color medio verdosa. Pero esta es totalmente morada porque ha estado expuesta directamente al sol. Esta es la suculenta bebé que está naciendo y está naciendo o está brotando desde el tallo. Esta es otra forma en que se reproducen estas plantitas desde el tallo, pero también de las hojas. Y es muy interesante ya que yo jamás me hubiera imaginado que una planta se podría reproducir desde sus hojas y obtener una nueva planta que se hace como estas dos suculentas que tienen aquí. Bien, lo que les voy a enseñar es cómo hacer o cómo retirar las hojitas para que ustedes también puedan hacerlo, ya que requiere un cierto cuidado. Y vamos a ver, bueno, les muestro cómo lo hago. Me voy a acomodar por aquí para poder mostrarles bien cómo lo hago. Primero voy a empezar con esta, con esta suculenta. Y lo que voy a hacer es mover hacia los costados, izquierda, derecha, izquierda, derecha y tratar de jalar cuidadosamente, amablemente, porque lo que se quiere evitar es que se haya roto un pedacito de la hoja. Tiene que quedar así como un corte limpio, bien enterito, sin ninguna raspadura ni nada. Y así vamos a ir retirando hoja por hoja hasta que obtengamos todas las que queremos reproducir o propagar. Retiramos con cuidado de izquierda a derecha, lo movemos. A veces vamos a necesitar mover hacia abajo o hacia arriba. La idea es que esta se vaya aflojando poco a poco. Por favor no vayan a retirarla de un solo golpe, como que jalándola, rompiéndola. Ya que no se va a reproducir si tiene alguna raspadura. Y así vamos a ir retirando una por una. Como les dije, las hojas tienen que ser de la parte de abajo porque son las más fuertes, las que tienen ya más tiempo. O las de arriba son todavía bebés. Y quizás va a tomar mucho más tiempo en que broten las raíces de estas hojas. Y así mismo va a tomar mucho más tiempo que se propaguen. Como pueden observar, el movimiento tiene que ser de lado a lado. Muy despacio, a veces hay que agarrar desde la base y sacarlo con cuidado. Como pueden observar, las hojitas tienen que quedar limpias, sin nada de cortecitos ahí, sin nada de cicatrices. Y así vamos a ir retirando una por una. Estas plantas son realmente muy bonitas. A mí se me ha pasado, hay momentos en el que me he olvidado de regarlas. Por eso es que algunas hojitas, bueno, mayormente las hojitas de la parte de abajo, estaban empezando a secarse. Y es un poco que las descuide. Sin embargo, quiero reproducirlas. Lo ideal es que no estén así, pero antes de que se mueran o que terminen de secarse, yo prefiero reproducirlas o propagarlas. También al momento de sacar, hay que tratar de no tocar la parte de arriba, porque ahí tiene la pruina, que es una especie de polvito que protege a estas hojitas del sol directo, de algunas plagas. Es como su capita protectora. Bien, vamos a retirar otras hojitas más, de esta forma. Muy amablemente, con mucho amor más que todo, porque las plantitas muchas veces sienten. Entonces, y si queremos que nuestra propagación sea exitosa, tenemos que hacerlo de esta manera. Yo al bebé todavía lo voy a dejar ahí, que crezca un poquito más, que se haga más grande. Y cuando está más grande, ya yo lo voy a retirar. Eso generalmente se retira cortándole desde el tallo y volviéndole a poner en tierra. Bien, esta de aquí es mi otra graptopetalum que quiero reproducir. Y esta sí está totalmente saludable. Las hojitas están gorditas, están muy saludables, muy llenitas. Entonces, la forma ideal o las hojas ideales para reproducir son de este tipo. Y como ya les mostré, simplemente tienen que mover de lado a lado para que puedan retirar hoja por hoja. Yo voy a tratar de retirar la mayor cantidad posible, dependiendo de cómo van quedando estéticamente. Ya que muchas veces he visto en otras personas que han retirado muchas hojas de abajo y simplemente han dejado unas cuantitas arriba y estéticamente no se ve tan bien. Simplemente tratar de conservar la belleza de cada planta y simplemente mantenerla de esta forma. Bien, estas son todas las hojitas que logré retirar de mis suculentas y las voy a ir acomodando aquí poco a poco. Yo ya tengo el envase donde voy a poner estas hojitas para esperar que broten algunas raícitas. Estas son todas las hojitas que pude retirar. Algunas son de la primera graptopetalum que les mostré. Que como pueden observar algunas hojitas están un poco delgaditas, la cual no es el ideal. Pero también tenemos a otras que sí. Bien, este es el envase en el que voy a poner. Es algo que reciclé. Es para poner huevos. Y me parecen adecuadas ya que cada uno tiene su espacio. Entonces voy a proceder a acomodar las hojitas en este envasito. Y lo ideal es dejar que algunos días, que dejar algunos días para que las cicatrices se cierren completamente. Y cuando ya vemos que las raícitas han brotado, vamos a empezar a regar y también podemos ponerlos directamente en tierra. Voy a acomodar uno por uno. Tengo muchas hojitas que logré sacar. Y yo espero que todas se reproduzcan porque para mí es una felicidad que tener muchas más suculentas. Porque yo amo estas plantitas, como no se imaginan. Y voy a terminar de acomodar estas plantitas en estos lugares. Espero que les haya gustado este video. Y que les ayude en algo para que ustedes también puedan reproducirlas. Entonces, hay que esperar unos 5 días. Y generalmente entre 3 a 5 días. Y luego ya podemos empezar a rociar agua. Tenemos que rociar agua. No hay que echarle agua. O sea, no hay que echarle mucha agua. Simplemente con un spray. Echarle poquito. Para que ésta pueda ya tener o empezar a echar sus pequeñas raícitas. Bien, vamos terminando este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle like si les gustó. Y compartir también en sus redes sociales. Para que más personas puedan aprender a cuidar sus suculentas. Nos estaremos viendo en otro video.